a ver lo merece o estamos idealizando a una cantante pero medio no wey no wey hashtag taylor swift está sobrevalorada taylor swift está sobrevalorada la verdad no manches nada la verdad está chingo la verdad yo sí me suena que otra canción me sale si sabes cuáles si sabes cuáles por ahí porque no sé cuál es pero creo que sabes cuáles por ahí a ver si se vuelven locos por asistir a su conciencia y lo están comparando con los vídeos pero realmente merece todo esto o estamos idealizando a una canta o está sobrevalorada yo no soy swift y lo que quieras pues nunca admitir en los vídeos los títos porque todo el pichico el sentido ya para que vamos para que más el pinche concierto para que pagas pinches 3.000 posto tu boleto si ya lo puedes ver con el tiktok sí o no todo el pinche con esto está en tiktok la verdad y por lo que he visto pinche hecho bien chingón y aparte duró un buen no dura como que como tres horas fue nada sí wey vale la pena la neta si vale completamente la pena la verdad era una niña en reading pensilvania ella demostró una persona que te lo soy chiquita está curiosita no se parece nada un potencial por ese señor bueno ahí ya está bien está bien que la diferencia de la mayoría de las personas de su edad y de su entorno y la escritura encontrando las palabras una forma de expresar sus emociones y contar historias a los 10 años taylor escribió un poema titulado un monstruo en mi armario el cual ganó un concurso nacional de poesía así taylor primero se enamoró de las palabras y luego de la música sin embargo su amor por la música también se convirtió en una parte intrínseca de su personalidad intrínseca a ver no empecemos de mal que es intrínseco alguien neta usa el verbo y no ni siquiera sé si es un verbo que es intrínseco güey neta alguien en su día diaria amanece intrínsecuamente neta güey nunca había escuchado la palabra en la verdad que chingón amaba la música y de hecho sus pares la llamaron taylor en honor de james taylor el gran que amaba la música se parece un chingo de su mamá se parece un chingo de su mamá no es su mamá ay no está igualita su madre ay no qué chingón ay qué chingón ay qué chingón ay qué chingón cuenta que en una ocasión taylor también también no te pasa o sea hay que tener un intento taylor también todo tampoco te pasa señor la verdad estaba saliendo con un chico que a sus padres no les agradaba ellos le negaron el permiso de volver a salir con él así taylor se fue a encerrar a su cuarto y unas cuantas horas después salió y les enseñó la canción que había escrito love story una canción sobre el amor prohibido entre Romero y Julieta que se convertiría en un éxito y en un himno para sus fans alrededor de todo el mundo así taylor esa cual es saber esa canción cuáles me suena nunca la escuchaba nunca la escucha mi vida lo vi toda historia no verdad no ve esto y te lo vi a ver cuáles hace 14 años wey cuántos años teniendo hace 14 años no manches wey truina si es cabrón ni la taylor ya era una pinche diuda cuantos años tiene ese 14 se pone ahí en los comentarios de youtube wey cuantos años tiene hace 14 años vete a la ñunga mano a ver cuál es esta canción ay creo que ya sé cuáles si ya sé cuáles ya sé cuáles ya sé cuáles wey su pinche madre comenzó a desarrollar una gran pasión por escribir su propia música quería dedicarse a ello afortunadamente taylor contaba con unos padres que la alentaron y apoyaron en cada paso del camino andrea y Scott Swift desempeñaron un papel crucial en el éxito de taylor en lugar de tomar los intereses de su hija como un hobby pasajero ambos padres la motivaban a seguir trabajando en aquello que ella amaba un momento decisivo en el apoyo de sus padres llegó cuando taylor expresó su deseo de explorar oportunidades en naisville la capital mundial de la música country sin embargo el camino a naisville no estaba exento de desafíos económicos fue entonces cuando andrea la madre de taylor mostró un nivel de apoyo excepcional reconociendo la seriedad y la pasión de su hija andrea ayudó a financiar las primeras visitas de taylor a naisville donde pudo sumergirse en la atmósfera musical y conocer a personas influyentes en la industria este acto de apoyo financiero no solo abrió puertas para taylor sino que también demostró el compromiso inquebrantable de sus padres con su éxito lo que le dio la confianza necesaria para perseguir su pasión sin miedo así taylor se mudó a naisville tenis y con la esperanza de hacer realidad sus sueños con su guitarra en mano y una maleta llena de canciones hashtag amen hay que ponganme en los comentarios voy a ir a su pinche clase y me voy a mirar afuera si no pones hashtag amen hashtag taylor voy a tu casa y me voy a mirar en tu puerta la verdad las acciones taylor atrajo la atención de varios cazatalentos la razón por la cual taylor conquistó y sigue conquistando a tantas personas se debe a que sus letras son profundamente honestas y logran resonar con todos aquellos que les han experimentado algo similar ya sea amor, pérdida, miedo o cualquier otra emoción humana su habilidad para capturar las complejidades de la vida a través de sus canciones crea una conexión íntima entre ella y sus oyentes que bonito wey, otra vez estaba viendo el distósito de ella, de la taylor y dice como de hola ciudad de méxico lloré, lloré así, no soy fan la verdad, no soy super fan pero lloré me puse a decir, ay no mames la taylor, ay la taylor y me puse a llorar wey, me puse la pichita y dije no mames lo que provoca la taylor la verdad, ni las blackpink, no, no soy de las blackpink no soy de mis amigas íntimas, pero si wey está cabrón lo que genera la pichita Taylor Swift impone mucho, la verdad es sentirse comprendidos y acompañados en sus propias vivencias una canción de Taylor Swift no solo es una canción, sino una historia y lo más probable es que cuando la escuches te vas a sentir identificado de alguna manera además Taylor tiene una muy buena voz que logra expresar todos esos sentimientos en el 2004, después de un tiempo de estar viviendo en Nashville Taylor firma su primer contrato con Big Machine Records cuando tenía tan solo 15 años Taylor decidió firmar con Big Machine Records fundable ay no, ellos son los que se la chingaron, no, quién sabe hubo alguien, no me acuerdo wey, pero yo una vez vi un chisme así de que no que su visquera, que le quitó los dedos, algo así bien chisme la verdad qué bonito Taylor Swift andele wey andele wey andele wey el público más amplio el sencillo a ver cuando estuvo con Hanna Montana yo también me acuerdo mucho de la condición de Pecura de Hanna Montana no manches, qué bonita canción qué bonita canción se chora Pecura de Hanna Montana Hanna Montana principal del álbum Love Story aquella canción que Taylor había escrito en su cuarto rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y en un himno las canciones del álbum son realmente honestas Fifteen expresa lo difícil que puede ser la adolescencia y White House sobre lo feo que se siente cuando alguien te rompe el corazón así las jóvenes que escuchaban las canciones de Taylor se sentían muy identificadas con ella gracias a su gran honestidad y a su capacidad de capturar momentos y emociones universales en sus letras el éxito de Fearless fue extraordinario ganó varios premios Grammy incluido el codiciado premio del año lo que hizo historia al convertir a Taylor en la artista más joven en lograrlo en ese momento el álbum también encabezó las listas de éxitos y solidificó a Taylor como una fuerza imparable en la música sin embargo este periodo de éxito también estuvo marcado por mucho drama debido a la situación ah lo del cañón pues hoy es el siglo XXI es todo fuerte güey pinche viejo rancio ¿no? ¿qué le pasa a la pinche vata tan loco? ese güey sí está loco la verdad ese loco ese loquito reciente a ese vato no manches en los MTV Video Music Awards en el 2012 en la Taylor vince cara de pido ¿qué? en la Taylor vince cara de pido en este evento Taylor ganó el premio al mejor video por You Belong With Me en medio de la emoción de subir al escenario para aceptar su premio ahí está ese era su novio ¿no? el del que buscó y de que buscó el güey es su ex ¿no? West se subió detrás de ella le arrebató el micrófono y expresó su opinión de que Beyoncé debería haber ganado el premio en lugar de Taylor la interrupción fue impactante para Taylor para la audiencia y para los espectadores en todo el mundo este se convirtió en un momento icónico y controvertido en la cultura popular tanto que hasta Barack Obama dijo públicamente que Kanye era un cretino por haberle hecho esto a la madre la respuesta de la audiencia y de las personas en industria fue en apoyo de Taylor a pesar de la interrupción Taylor Swift demostró su madurez y gracia al enfrentar este perra madre el episodio también sirvió para fortalecer su imagen como una artista genuina y respetada así como para unir aún más a sus seguidores en un sentido de apoyo y solidaridad después de esto Taylor tomó este momento incómodo y a las críticas de Kanye y las utilizó como inspiración para varias de sus canciones las que mostró grandes éxitos en el 2010 Taylor lanzó su tercer año Speak Now una obra que llevó su capacidad para contar historias a un nuevo nivel este álbum fue especialmente notable porque Taylor escribió todas las canciones por sí misma mostrando su crecimiento como compositora Speak Now se convirtió en un diario musical de los momentos y las relaciones en la vida de Taylor cada canción fue como una página de su historia personal el álbum fue una ventana a su mundo interior la canción Mine fue el sencillo principal del álbum y capturó la experiencia hoy es la que la de nada me acuerdo creo que creo que son un cover de los de Glee la verdad como de que habla de una morra de una señora que le decían bueno la película de Glee que su esposo la maltrataba y no la quería ni que quería ser hombre bella algo así la letra narra que ella siente miedo al entrar en una relación ya que presiente que no sabe lo que es luchar por una relación debido a que lo único que ha vivido es como sus padres se dieron por vencidos este sentimiento de perseguirse a sí misma como una carga va a perseguir a Taylor hasta el presente asimismo una de las canciones más notables del álbum fue Dear John fue una canción que generó mucha especulación debido a su aparente referencia a una relación pasada con John Mayer el cantante la canción explora temas de manera ni pinche idea quién es John Mayer la verdad la verdad ya que John tenía 32 años mientras que Taylor solo tenía 19 ah super casi le doble la edad güey vete a la ñunga ya ves pinche Taylor Taylor comenzó a recibir muchas críticas que menospreciaban su trabajo puesto que establecían que ella solamente era exitosa debido a que salía con muchos hombres y escribía sus canciones sobre ellos insinuando que el crédito debía ser para sus ex ¿está viendo un poco de Harry Styles no? qué bonito debido a que sus canciones eran meros relatos de sus experiencias amorosas esta narrativa simplista minimizaba su talento artístico y su capacidad como compositora y narradora y esta crítica es especialmente molesta para Taylor puesto que el resto de los cantantes hombres que escriben sobre sus exes no enfrentaban el mismo nivel de cuestionamiento ni menosprecio cuando escriben sobre sus generaciones o experiencias personales sentidas únicamente la hacían esta crítica a ella por el hecho de ser mujer las mujeres suelen enfrentar juicios más duros arraigados en torno a su éxito especialmente cuando su trabajo involucra aspectos personales y muchas veces la cruda realidad es que este escrutinio viene de las mismas mujeres en el 2012 Taylor lanza su cuarto ándele uy ese yo me acuerdo ese álbum me gustaba mucho de morrito la verdad nunca la vi escuchar nunca la vi escuchar te lo juro te lo juro que si me hicieron unas dos por ahí en el 2014 Taylor lanza el álbum que cambiaría su vida por completo 1989 con este álbum Taylor da un giro radical en su carrera al abrazar por completo el pop y dejar atrás sus raíces de música country este álbum consolidó su posición como una de las artistas más influyentes de la industria musical sin embargo a medida que el éxito crece también lo hacen las críticas en el 2016 Kanye lanzó una canción en la que afirmaba que Taylor le debía favores carnales debido a su fama alegando que él la hizo famosa gracias al incidente del 2009 esta afirmación no solo era falsa sino que también era profundamente ofensiva y degradante de repente Taylor se encontró en una posición vulnerable enfrentando una narrativa distorsionada sobre su carrera y su integridad la respuesta de Taylor fue inmediata se defendió públicamente y denunció la falsedad de las afirmaciones de Kanye sin embargo la situación se convirtió un más complicado un chico loco ¿qué le pasa? ahorita está bien loquito que hasta se cambió el nombre o qué sabe qué y loco que se le peleó con su esposa y está bien raro todo el pedo alrededor de lo de Kanye está bien raro la verdad cuando Kanye y su esposa en ese momento presentaron evidencia manipulada para hacer que Taylor pareciera una mentirosa esta campaña de desinformación exacerbó la situación generó una avalancha de críticas y dudas hacia Taylor el mundo entero comenzó a llamarla una víbora la narrativa distorsionada que Kim y Kanye habían construido comenzó a ganar tracción en los medios y en las redes sociales la etiqueta de víbora se convirtió en una parte dolorosa de su identidad pública para Taylor quien siempre había sido conocida por su imagen de niña buena y su genuinidad este cambio en la percepción pública fue devastador así Taylor se enfrentó al punto más bajo de su carrera y de su vida personal aquellos a quienes había considerado amigos cercanos y leales demostraron ser todo lo contrario su reputación estaba en ruinas su logro su talento y su autenticidad estaban eclipsados por esta narrativa distorsionada pero aún en los momentos siempre hay algo bueno que rescatar a medida que las amistades falsas se desvanecían Taylor comenzó a distinguir quienes eran verdaderos el arroba Taylor el chinga el chinga Taylor amén así Taylor y Joe comenzaron a enamorarse en la privacidad fuera de los reflectores públicos para Taylor Joe fue un refugio que le ayudó a encontrar las fuerzas para no hacer convención está bonito la verdad la Taylor tiene gustos chingones le gustan señores pero así chidos no fue para siempre no fue para siempre esta definitivamente si marcó a Taylor para bien un encuentro efímero con impactos eternos la forma en que Taylor manejó el ataque de su imagen habla de su fortaleza y carácter en lugar de ceder ante la presión o permitir que las críticas destructivas la definieran Taylor eligió tomar el control de su propia narrativa en 2017 lanzó el álbum Reputation o Reputación en el cual ella decide interpretar el papel de la supuesta villana que Kanye le asignó el título del álbum Reputación es una declaración yo no sabía eso estoy aprendiendo más aquí que en la escuela el primer sencillo del álbum Look What You Made Me Do el que se traduce Mira lo que me hiciste hacer fue una elección estratégica para establecer el tono el video comienza con una imagen de Taylor Swift emergiendo de una tumba en la que se lee aquí yace la reputación de Taylor Swift este simbolismo representa el reconocimiento y la reinvención de Taylor en medio de los desafíos y las críticas la tumba sugiere que la vieja imagen de Taylor está siendo dejada atrás para dar paso a una nueva versión de sí misma Taylor ya no se presenta como la niña buena sino como la villana en otra escena Taylor aparece rodeada de víboras ella acepta el rol que le asignaron y se convierte en la reina de las serpientes Taylor toma el control de su propia narrativa y subierte las expectativas ya no se va a disculpar facturó la criticaron y facturó le trataron de hacer mierda pero la Taylor fracturando a su pinche madre y la que fracture en lugar de ser derribada por los comentarios es un pinche álbum mentero mano todo este álbum es un testimonio a la fuerza y a la creatividad de Taylor y a su habilidad para enfrentar los desafíos que se le presentan así Taylor Swift recuperó su estatus y continuó sacando éxito tras éxito en los álbumes de Lover, Folklore y Evermore en los cuales es impresionante su crecimiento con la estructura y con el sector sin embargo la carrera de Taylor Swift alcanzaría un momento culminante en el 2019 cuando fue nombrada la artista de la década por los American Music Awards Taylor recibió una invitación para realizar un performance especial que abarcaría toda su trayectoria musical hasta ese punto interpretando sus éxitos más icónicos a lo largo de la década pero este logro impresionante se vería oscurecido por un problema inesperado Big Machine Records te dije wey te dije yo estoy al pedo con el chisme yo estoy al pinche pedo con el chisme a mí no nadie se me adelanta nadie se me adelanta la verdad no le otorgaba el permiso para cantar sus propias canciones en la presentación Taylor no era dueña de las canciones que ella misma había escrito en su habitación desde los 15 años la preocupación se intensificó más cuando Scott hashtag fuerza Taylor hashtag tú puedes el dueño de Big Machine Records anunció que la discográfica sería adquirida por Itaca Holdings propiedad de Scooter Brown alguien con quien Taylor tenía una historia de desacuerdos y conflictos la relación entre Taylor y Scooter había sido tensa desde hace varios años principalmente debido a que Scooter representaba a nada más que a Kenya West pinche viejo güey oye no mames yo no sabía o sea yo sabía de lo del perro con el Kenya West no sabía todo el pinche desmadre que se hizo se hizo un pinche desmadrote pero nivel dios la verdad no mames que pido no güey no güey que bonito se pinche madre en un corto lapso de tiempo las canciones de Taylor Swift se convirtieron en la música compartida por todo el mundo trascendiendo las barreras de edad y de género hombres y mujeres jóvenes y adultos fans del pop del country y demás ay si me puso la pinda de la cura chiquichinita encontraron algo en sus canciones que razonaba con sus propias experiencias la música de Taylor Swift es para todos la regrabación de sus masters fortaleció su conexión ¿ya escuchaste? ¿ya escuchaste tu morre que dice es nada más para mujeres ¿ya escuchaste? es para todos güey yo soy todos la verdad si me gusta ni de no te chingaste con sus fans y expandió su influencia en la industria musical ahora Taylor Swift se encuentra en la gira más grande en la historia de la industria de la música cantando canciones de cada uno de sus viejos álbumes CNN estima que The Eros Tour generará alrededor de 2.2 miles de millones de dólares superando así a cualquier otra gira de estadios en la historia pero no nada más eso a la madre que personas de todo el mundo están viajando para asistir a uno de sus conciertos Taylor Swift ha creado un impacto significativo es cierto güey yo ahorita que vine a México me sirven muchos tiktoks de gente en los aviones cantando canciones de la Taylor Swift y dije güey quien quise ya quise ya estaban en las 10 la neta güey o sea fuera de broma con todos los videos que ya vi de los tistos de la gente afuera del foro son güey ahí cantando yo te juro güey que ya me dio un gana de seguir a verla te lo juro mano así nomás a mínima afuera ahí afuera voy a verla la verdad si dan ganas güey que bonito en la economía en la economía de cada lugar que visita presidentes y primeros ministros tal y como Justin Trudeau de Canadá y Gabriel Boric de Chile le han escrito personalmente a Taylor para que ella toque en sus países además de la primera artista que ocupa todo el top 10 de la lista de Bill venga tu madre esta saña no solo es una demostración de su éxito comercial sino también de su conexión con sus seguidores Taylor Swift ha tejido historias y emociones en sus canciones que atraviesan barreras generacionales y culturales lo que la coloca en un lugar similar al icónico fenómeno de la vitlemanía que envolvió a los Beatles al igual que con los Beatles su música no solo resuena en términos de popularidad sino que también crea una relación emocional profunda en sus chicas llegar a comparar a Taylor Swift con la vitlemanía es un testimonio de su influencia duradera y su capacidad para unir a las personas a través de su arte desde mi perspectiva Taylor C merece todos y cada uno de los éxitos que tiene porque ha trabajado duro por todos y cada uno y aparte es un show de conciertos o sea todo el pinche show que sigue en concierto tres sobras wey yo creo que el juego de la concierta de Taylor Swift vale la pinche cada pinche peso vale la pena la verdad wey que ganas si alguien es un boleto si alguien es un pinche boleto este de que de domingo que es cuando wey acaba pues invíteme la verdad invíteme wey escribía poemas y canciones hasta el cansancio y nunca dejó de trabajar en perfeccionar su arte siempre se mantuvo fiel a sí misma la autenticidad ha sido una parte fundamental de su éxito en sus canciones Taylor siempre se ha atrevido a ser vulnerable a compartir sus emociones y experiencias personales con su audiencia esta honestidad ha resonado profundamente en sus seguidores quienes encuentran consuelo y conexión en sus letras al abrirse de esta manera Taylor no solo ha creado una conexión emocional con su audiencia sino que también ha creado emociones universales es importante reconocer que el éxito de Taylor no se basa únicamente en su talento musical sino en su ética de trabajo y compromiso con su visión artística ha trabajado incansablemente para pulir su habilidad de composición para experimentar con diferentes géneros musicales y para adaptarse a las cambiantes tendencias de la industria su capacidad de evolucionar y reinventarse manteniendo al mismo tiempo su autenticidad es lo que la ha mantenido relevante a lo largo de los años Taylor Swift se merece el éxito que tiene y su último tour es solo una pequeña prueba del impacto duradero de su arte si quieres ganar y reflexiones sobre tu historia favorita ahí está ahí está en los comentarios ahí está amén